bueno este continuamos aquí es que había pausado continuamos acá con el vídeo y este voy a mencionar ahorita las personas que han comenzado a colaborar para la casa este año quiero tratar la manera de llevar en orden ya hablé con alejandra de que ya lleve la contabilidad de lo que se va a estar entrando lo que va a estar saliendo verdad entonces quiero primeramente darle gracias a él a jesús iba a decir yo a félix félix que es félix giovanni félix giovanni él este no dio nos mandó para la casa la cantidad de 100 dólares que son 700 cuánto 700 783 que sale verdad entonces quiero comentarles que él hace una semana mandó ese dinerito y pues ya de ahí ya se ya se tomó para la comida y para bueno más que todo para la comida y tortillas verdad y otros detallitos aproximadamente tomé 300 que sales le había dicho 300 que sales se tomaron de ese fondo y bueno también quiero agradecer a aquí maría días maría días envió la cantidad de cuánto 700 que sales son 700 que sales para la casa y 200 al 500 que sale y 200 para jesús días una sonrisa una sonrisa a eso por echarme la mano y pues ahí dios está tocando corazones y gracias le agradezco mucho y le quitaste la letra al final ah le quité las letras pero pensé que le iba a dejarla en medio no ya no se las quité toditas para evitar verdad y pues ya me quedo la gorita siempre mejor se ve más bonita se ve así va si se ve chula ajá este ahí de parte de maría díaz mira gracias maría díaz igual pues a diana arce que te envió 500 pezales para consumo de la casa sí este gracias ahí a maría día ya que jesús tiene ahí una su deudita el sábado te toca o cuándo sí sábado va decir que a guardarlos papá sí de arriba al dedo jesús a guardarlos él tiene una deuda todavía de préstamo que habías hecho va simón simón dice da pena pero es cierto sí este entonces qué más me dijo con diana arce diana arce diana arce 500 pezales para consumo de la casa igualmente 500 también para la casa entonces diana arce es la que envió en el canal de nazi van a ver ustedes ella vino a dejarme 500 pezales muchas gracias diana arce muchas gracias maría díaz y muchas gracias a félix verdad félix giovanni verdad que también envió para la casa cuánto tenemos en total ahorita solo lo de la casa pues ahorita vamos a hacer la cuenta son 500 pezales más 783 más 500 que es un total de 1783 que tal es exacto eso era es lo que era total para la casa entonces como les había comentado los 100 dólares que había mandado giovanni fueron hace días de ahí se estuvo ahorrando para comprar algunos detalles de comida verdad entonces si aproximadamente fueron cuánto te había dicho 300 de la revés que envió don félix giovanni si 300 pezales 300 pezales y pues qué más compramos ahora pues hoy fuimos a comprar verdad tratamiento para las uñas de los abuelos tanto como trajimos para la comida que se compraron la crema tortilla y pues las limas las servilletas que compramos igual verdad que fue un total de 131 quexales verdad 131 quexales ahí va incluido los 40 que te había dicho no son los 131 que se gastó nada más en las cosas que se trajo para las uñas del abuelo más los 40 y aparte son los 40 quexales ajá en los 40 se gastó ahora para cremas y tortillas cuánto sería más 300 más 200 más 40 son 671 quexales ok 671 quexales lo que se ha gastado en lo que ha sido de esas remesas menos lo que se había dicho menos la suma que se destacó en total si menos dije que eran qué te dije 600 verdad 71 son 1112 quexales 1112 quexales es lo que va a quedar ahorita en el fondo son tres personas que ahorita han enviado para la casa lo que es ya este año ahí está quiero tratar la manera de llevar las cosas lo más en orden posible verdad y gracias a Giovanni verdad que hace días le he dicho que ya iba a subir un video presentando lo que se veíamos lo que se iba a hacer y ahorita pues ya lo estoy presentando gracias verdad esas tres personas que han comenzado ahorita a enviar a enviar para la casa bueno de esos mil quexales estaba yo pensando de hoy que posiblemente cuánto 1100 1112 1112 estaba pensando que posiblemente no estoy seguro quiero ir a adelantar la cuota de la casa el mes que se paga siempre siempre hemos acostumbrado a adelantar verdad pero si lo adelantó nos quedamos sin fondo así que mejor voy a esperar ver si de repente más adelante entra más ayuda entonces eso todo lo que está aquí vamos a tratar la manera de llevar todo aquí anotado incluso pues estaba pensando conseguir ver si puedo sacar siquiera por pagos una lacto una computadora para que ahí ya va todo archivado queda todo ya más en orden y pues quiero dar las cuentas lo más claros posible para que después no vayan a ver rumores verdad entonces pues no sé no sé ahorita porque si se gasta bastante ya se dieron cuenta que vamos a comprar esto que tortillas cada tiempo son 10 quexales de tortilla cada tiempo son 30 cada día de tortilla y este el abuelito ya se dieron cuenta como come el abuelito también el abuelito el comiendo bastante el comiendo bastante el comiendo bastante el comiendo rapidito si el come bastante y que bueno yo no digo nada siempre y cuando haya no hay problema si la verdad es que también hay de aprovechar ajá entonces también hay otro aquí vamos a mencionar alguien también mandó para la perrita Lucky ¿cuánto mandaron? 785 quetzales de parte de Ana Vega Cáceres que pues ha cortado su bronito de arena verdad para Lucky pues quiera que no pues pobrecita pues ay Dios te permita que se sale pronto verdad así es lo que ha enviado para ella si entonces gracias es la primera persona ahorita que ha enviado para lo que sería la situación que Lucky pues no sabemos todavía que que decisiones vamos a tomar al final pero ahorita ya tenemos verdad esta entrada que lo vamos a guardar específicamente para Lucky entonces bueno así iniciamos este año verdad con las nuevas ayudas que ya empiezan a entrar son tres personas hasta el momento gracias a Dios nadie se ha quejado de nosotros de las ayudas porque las han mandado se ha hecho lo que ellos han pedido verdad pero hoy vamos a llevar un control más exacto verdad Jesús que puedes opinar vos con respecto pues yo opino de que a través de las personas pues están portando su granito de arena y Dios está tocando corazones primeramente pues hay que darle las gracias a Dios porque las personas los están ayudando los están echando la mano y pues hay que agradecer mucho y le doy muchas gracias porque están aportando su granito de arena como dice mi compañera y estoy muy agradecido con ustedes y aquí estamos trabajando la mejor manera ahí está bueno entonces nos despedimos también con unas palabras de Ale pues la verdad que Diosito les bendiga grandemente a todas estas personas que están aportando para los abuelitos crean que de Dios va a venir muchas bendiciones para su vida debido de que pues Dios lo va a bendecir grandemente verdad son personas que Isaías está curando y pues quiera que no se gasta bastante día con día si uno descambia un bidete se va a hacer rapidito rápidamente ya no lo ve entonces la verdad de que pues yo le pido a Dios grandemente que bendiga la vida de cada una de estas personas que le multiplique grandemente que tengan abundancia tanto en sus trabajos que nunca les falte lo necesario en sus mesas y que Dios abre las puertas de los cielos para derramar muchas bendiciones sobre su vida a estas personas verdad y pues a todas las personas que que nos apoyan viéndonos verdad y dejándonos su like en todos los videos que Diosito los bendiga grandemente bueno ahí están las palabras de cada uno de ellos entonces muchas gracias Dios los bendiga en gran manera y pues así iniciamos este año verdad con las nuevas ayudas el nuevo fondo que está entrando tenemos un fondo ahorita de 1112 que sale el fondo verdad si pagamos alquiler me quedo sin nada así que vamos a esperar mejor de repente alguien nos quiera apoyar para el alquiler de la casa nos vemos adiós gracias por ver el fondo